Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy les voy a estar mostrando mi colección de iluminadores al igual que también voy a estar haciendo un decluttering. Les voy a estar mostrando swatches, les voy a estar mostrando diferentes fórmulas, cuáles son mis favoritos, cuáles valen la pena. Si a ti te gusta este tipo de contenido considera suscribirte, hazle ring a la campanita para que te notifique cada vez que subo un video. Y ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar porque este video es muy largo. Lo primero que tengo aquí es este de Heart Candy y este es el Just Glow Illuminizing Stick. No estoy segura de qué tono es, pero tiene una consistencia más como en tipo gel. Es bastante ligerito y se ve muy muy bien. El color es uno de esos colores un poquito más como blanco y la verdad no le va muy bien a mi piel. Entonces este sí lo voy a sacar. El siguiente que tengo aquí es este de Jordana y si ustedes han estado viendo mi serie de decluttering, saben que todos los sticks de Jordana a mí me encantan. Tengo dos, tengo este en el tono 01 Pearl Glow y el otro es en Radiant Glow. Radiant Glow es el que más utilizo. Este tiene un tono un poquito más como doradito y le va mucho mejor a mi piel. Entonces me voy a quedar con el que ya tengo abierto y el otro lo voy a poner en el giveaway. El siguiente que tengo aquí es este de Patrick Ta y este es de Major Glow Highlighting Mist. Lo puedes usar en el rostro, lo puedes usar en el cuerpo, donde quiera que a ti te guste aplicar iluminador. Es un color muy muy bonito. También lo puedes utilizar en el rostro, pero la verdad yo no les voy a decir mentiras, yo nunca lo he utilizado en el rostro. Tiene un color bastante sutil, o sea no es nada muy intenso ni nada por el estilo. Me gusta mucho y este sí se va a quedar. El siguiente que tengo aquí es este de Colourpop. Este es un iluminador en stick y el color es bonito, pero si les soy honesta ya no utilizo tanto este tipo de tonos. Con el tiempo me di cuenta que pues no le van muy bien a mi tono de piel. Me hacen ver la piel un poquito más como gris. La formula en estos iluminadores es muy muy buena, o sea no tiene nada de malo, pero yo no lo voy a utilizar, entonces este también lo voy a sacar. El siguiente es este de Wet n Wild, el Hello, Hate the Highlighter. Y este me gusta muchísimo. Había una compañera en el trabajo que siempre siempre lo utilizaba y se le veía tan bonito. Si tú eres de esas personas que no les gustan los iluminadores con ningún tipo de glitter, pues tal vez no va a ser para ti. Pero a mí la verdad que me encanta y es súper súper económico. Entonces este se queda. El siguiente es este de Chanel y este es el Multi-Use Stick en el tono Sculpt, si no me equivoco. Y este iluminador es precioso, especialmente para esos días que no quieres aplicar nada muy intenso, pero si quieres que se vea un poquito de dimensión en el rostro. Este iluminador me encanta. La fórmula es divina, no se te pega el pelo, no se mueve, o sea ya que se asienta ahí donde lo pusiste, ahí se queda, se ve súper natural, hace que tu rostro se te vea tipo mojado, o sea es muy muy bonito. Los siguientes que tengo aquí son estos de Nude Sticks y estos son los Magnetic Nude Glimmers en el tono 99% Ángel y la razón por la que tengo dos es que primero me dieron el pequeñito como muestra y después que hubo una ventana en Ulta compré el regular, pero este iluminador es precioso. Cuando recién lo aplicas sí se ve un poquito metálico, como si fuera ser intenso, pero en cuanto lo empiezas a difuminar te da ese brillito en el rostro sin tener nada de shimmer, nada de glitter, o sea un brillo muy muy natural. Si tú eres una persona con piel un poquito más madura, o si vas a ser una novia, un iluminador como este es precioso porque te da poquita intensidad, dimensión, pero no hace que se vea pesado ni nada por otro estilo. El siguiente que tengo aquí es este de Hourglass y este es el Vanish Champagne Flash Highlighter y la verdad que este tono me encanta. No es tan sutil como los otros dos, de hecho es un poquito más metálico, pero el tono que tiene ese como color oro, champagne, se ve muy bonito en el rostro, especialmente en tiempo de verano. Estos iluminadores duran muchísimo tiempo en el rostro, los puedes aplicar ya sea por encima o por debajo de la base de maquillaje y duran mucho, mucho tiempo. De la misma línea tengo otro tono y este es en el tono Pink Flash y este es uno de esos iluminadores que compré pensando que tal vez algún día iba a utilizar iluminador rosa, pero la verdad es que no lo utilizo, no lo voy a utilizar, entonces este sí lo voy a donar. El siguiente es este de Marc Jacobs y este es un mini size, este es en el tono 50 to you y la verdad que yo estuve muy decepcionada con este iluminador. O sea, cuando recién lo aplicas se ve muy metálico, se ve bonito, al parecer va a ser un buen iluminador, pero en cuanto se empieza a sentar o en cuanto lo empiezas a mezclar con tu base de maquillaje o lo que sea que llevas por debajo, empieza a coger una textura bastante extraña, como que se ve a parches, no se difumina muy bien y como se pueden dar cuenta se empieza a ver demasiado feo. Entonces la verdad, yo estoy contenta que compré un pequeñito y no compré un tamaño regular porque si no, la verdad que se hubiera estado decepcionada. Entonces este se va. El siguiente que tengo aquí es este de Charlotte Tilbury y este es de Hollywood Beauty Light One y este de hecho me lo regaló una amiga para uno de mis cumpleaños o Navidad, no me acuerdo. Le quité la parte de arriba, la esponjita con la que viene, pero este iluminador es precioso. Como pueden ver, he utilizado bastante y me gusta mucho como se ve, ya sea debajo de la base de maquillaje o por encima. Se difumina muy, muy bien, como se pueden dar cuenta comparado al de Marc Jacobs. El tono es muy bonito. Lo único que sí hay que mencionar es que a veces con ciertas bases de maquillaje tienes que tener cuidado y difuminarlo súper, súper rápido porque si no, me ha tocado veces donde que sí, como que rompe un poquito en la base de maquillaje. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero de ahí en fuera es un iluminador precioso. La gente que tengo aquí es este de Tarte y este es el Shape Tape Glow One en el tono Sunbeam. Y este esencialmente es como lo puedes utilizar debajo de tu corrector como para iluminar un poquito más. De hecho, este en términos de fórmula, color, es bastante similar al de Charlotte Tilbury, el Hollywood Flawless Filter. Y me gusta mucho, la fórmula es muy bonita, súper cremosita, no tiene absolutamente nada de glitter y me gusta que lo puedes utilizar por debajo de la base de maquillaje y no interfiere con la fórmula. Este es de Glossier, este es el Glossier Play Nine Shine Highlighter. El packaging es precioso, pero cuando ves las fotos en línea, sí parecía que iba a ser un iluminador un poquito más grande. El color es un como tipo rose gold, es bastante metálico, pero lo puedes difuminar y se ve muy, muy bonito. Este sí tiene un poquito de shimmer, pero no es intenso ni nada por el estilo, entonces este se queda. Tengo estos dos iluminadores que son nuevos, el primero es este de LA Girl, es el Luminous Glow Skin Illuminator. Y este, la verdad, no me llama mucho la atención, ya llevo tiempo con él y nunca lo he abierto, entonces este lo voy a sacar. El que sí me llama mucho la atención es este de Cover Girl y este es el Clean Fresh Highlighter en el tono 400 So Guilty y yo de hecho vi una reseña de no me acuerdo quién y estaban hablando mucho de estos iluminadores, entonces me dio mucha, mucha curiosidad. Uh, sí se siente como frío al tacto y el color es muy, muy bonito. Se ve que va a ser intenso. El siguiente iluminador es este de Becca y este es en el tono Moonstone y como pueden ver, ya utilicé bastante. Este de hecho ya es viejito. El color es precioso, tiene una fórmula muy bonita. Yo lo voy a sacar solo porque ya llevo bastante tiempo con él pero están súper recomendados especialmente ahora que ya los van a dejar de vender. El siguiente es una mini talla de estos de Cover FX y están viendo qué metálico es esto. O sea, tipo hombre de hojalata. Es precioso, me lo voy a quedar, me gusta muchísimo. El siguiente es este de Fenty y lo compré durante Navidad. Creo que venían varias mini tallas. Es muy, muy bonito pero si no soy honesta, este tipo de colores y este tipo de iluminadores probablemente lo voy a utilizar en los ojos, no lo voy a utilizar en el rostro simple y sencillamente porque yo sí tengo un poquito más de textura. Este es en el tono Fenty Glow y terminamos con el primer contenedor. Ahora vamos para el segundo. El primero que tengo aquí es este de MAC y este es el Cream Color Base en el color Shea y como pueden ver, este es un tono rosado. había un tiempo en mi vida donde yo pensaba que podía utilizar iluminador rosado todos los días, todo el tiempo, que no tiene nada de malo. Si a ti te gusta, pues bien, pero la verdad es que yo ya no lo utilizo. Entonces, este se va. El siguiente que tengo aquí es este de Becca y este es el Love Skin Glow Clays. No sé qué tono es porque no tiene escrito, pero es un iluminador igual en stick. Es parecido al de Chanel. Este tiene un tono de base un poquito más melocotón. Es tantito rosa entre rosa y melocotón y se ve muy, muy bonito. Sí tiene poquito shimmer, pero casi nada. Y personalmente me gusta mucho este tipo de sticks para los días que no llevo mucho maquillaje, pero quiero poquita dimensión. El siguiente iluminador es este de ColourPop en colaboración con Becky G. Este es un iluminador suelto en el tono chisme y este tipo de iluminadores me gustan mucho en formato así suelto porque tienden a durar mucho más tiempo en la colección. El tono de este iluminador es muy bonito, favorece mucho a mi tono de piel más olivo. Como pueden ver es bastante brillosito. El siguiente que tengo aquí es este de Essence. Este es el Pure Nude Highlighter. Y yo sé que a muchas personas les encanta este iluminador porque no tiene shimmer, porque se ve muy natural. El tono que yo tengo no me favorece mucho. Como pueden ver es un poquito oscuro y la verdad por más de que he tratado de utilizarlo y de que me guste la verdad no soy fan. Entonces este también se va. El siguiente es de Revolution Pro y este es el Skin Finish en el tono Radiance. Este la verdad que me gusta mucho. Se parece mucho al Global Gold de MAC. Es un iluminador precioso. Es metálico pero se ve muy muy bien en el rostro. Otro que también es metálico es este de Maybelline. Este es el Master Chrome en el tono 100 Molten Gold. Y este iluminador ha estado en mi colección por años. Hace muchísimo tiempo fue muy famoso aquí en YouTube y como pueden ver tiene un tono precioso. De la misma línea tengo otro color y este es el número 150. Este es un poquito más en ese tono como melocotón Rose Gold. Es muy muy bonito. Como pueden ver súper metálicos. Pigmentados duran mucho y la verdad que me encanta. Y por último tengo este en el tono 250 que fue en colaboración con Niki Tutorial. Este iluminador yo la verdad no lo utilizo bastante pero la coleccionista en mí quiere quedarse. De Revlon uno de mis favoritos este es el Skin Lights Prismatic Highlighter en el tono 202. Es el iluminador que llevo hoy. Es muy bonito. Es parecido al de Maybelline pero es un poquito más sutil. Se ven muy bonitos en la piel. Se aplican como si fueran mantequilla. La verdad que me encanta. El siguiente es este de Wet n Wild. Este no es un iluminador. Este de hecho es un baked blush en el tono Don't Flutter Yourself y la verdad que este yo lo utilizaba como highlight. Como pueden ver es bastante metálico y es en ese tono rosita. La verdad como les dije yo ya no utilizo ese tipo de tonos como iluminadores entonces este también lo voy a sacar. Otro también de Wet n Wild es este en el tono Bloom Time y la verdad que este también es muy bonito pero son bastante metálicos. Como pueden ver tiene ese brillito un poquito más melocotón. ya tengo mucho tiempo con él y la verdad ya casi no lo utilizo tanto. Ese también lo voy a sacar. De la misma línea tengo otro y este es en el tono Precious Petals y este la verdad que me gusta mucho. Lo he estado utilizando bastante desde que hice mi video de Wet n Wild y como pueden ver es metálico pero no es tan intenso como los otros dos. Este tiene bastante tiempo en mi colección y siempre lo utilizo. El siguiente es un dúo este es un iluminador y un colorete en el tono After Sex Glow y creo que le cambiaron el nombre y así es como se ve. La verdad que me gusta mucho pero el iluminador lo utilizo muchísimo más que el colorete y no se me hace justo quedármelo solamente por un producto entonces este también lo voy a sacar. El siguiente producto es este de NYX este es el High Glass Illuminating Powder en el tono Moon Glow y así es como se ve. Este tiene la consistencia como de un putty tipo los de Colourpop pero es muy muy bonito. Este iluminador también es bastante sutil no tiene nada de purpurina se ve muy natural en el rostro y la verdad que me encanta. El siguiente que tengo aquí es este de Pixi en colaboración con Jen del canal From Head to Toe este canal es de una chica que yo sigo desde hace más de 10 años en sí la colaboración del iluminador es muy bueno tiene un color un poquito más como tipo cobre como rose gold se ve muy bonito como iluminador personalmente no lo puedo utilizar porque es un poquito más oscuro para mi tipo de piel pero me gusta muchísimo para aplicarlo en las mejillas y también me gusta aplicarlo en los ojos. Este de Colourpop es en el tono Under Cusp y es muy bonito me gusta muchísimo el color una de las cosas que me gusta de estos iluminadores es que duran mucho siempre y cuando los aprietes muy muy bien para que conserven consistencia los siguientes que tengo aquí son estos de Medlany y esta es una paleta viene con tres iluminadores este es el más oscuro este es el mediano y este es el más claro como pueden ver son muy bonitos bastante parecidos a los de Maybelline pero la verdad es que no los utilizo tanto entonces esta también se va el siguiente iluminador que tengo aquí es este de Catrice y este es de Cyclo Highlighter en el tono Amber Glow número 30 y este es uno de esos iluminadores que también se ve súper súper sutil súper natural si tú eres de ese tipo de personas que no les gusta nada muy brillante este es muy bueno se difumina muy bien uno de mis iluminadores favoritos es este de Crash este es de Cloe en el color Carmen y este es un iluminador que es metálico es intenso pero lo que me encanta de este iluminador es que no te enfatiza nada nada de textura dura muchísimo tiempo en el rostro es cremosito es muy muy bonito lo único malo es que es súper difícil de conseguir aquí en Estados Unidos esta marca es España entonces tarda mucho tiempo en llegar el siguiente que tengo aquí es este de Makeup Revolution y este es el Glass Mirror Illuminator no recuerdo bien el tono pero es este iluminador es bastante rosado bastante metálico y la verdad la fórmula no es nada fuera de este mundo no fui muy fan y el tono en general ya no los utilizo tanto entonces este también se va y hemos terminado con el segundo contenedor ahora vamos con el más grande el primero que tengo aquí es este polvo de Jacqueline Hill y este es el polvo en el tono Luminous Glow y este es como un tipo polvo translúcido lo puedes utilizar por todo el rostro dependiendo de cuánta cantidad apliques pues obviamente si puedes conseguir un iluminado un poquito más intenso si tienes la piel muy muy seca yo definitivamente te recomendaría un polvo como estos porque si te ayudan a aportar un poquito de jugosidad en el rostro este de hecho va en mi cajón de los polvos no sé qué está haciendo aquí entonces este lo voy a mover otro de la misma marca de Jacqueline Cosmetics es este iluminador suelto en el tono Balm este si es definitivamente un iluminador es bastante intenso es muy bonito el tono es un poquito metálico un poquito oscuro pero se ve precioso en el rostro especialmente cuando estás tomando fotógrafos el siguiente iluminador es este de Benefit y este es en el tono Cookie este iluminador es precioso es bastante intenso metálico brilloso o sea este es el iluminador con el que puedes llegar a cualquier persona el siguiente que tengo aquí es un dúo de MAC este viene con un iluminador y un colorete y como se pueden dar cuenta este lo utilicé bastante este es el iluminador y este es el colorete como pueden ver ya es un poquito más oscuro para mi tono de piel entonces este también lo voy a sacar de Charlotte Tevery tengo aquí The Bar of Cold viene con tres iluminadores diferentes y esos iluminadores son muy bonitos los he utilizado bastante como se pueden dar cuenta este es el color más claro este es el color del medio que usualmente es el que más utilizo y este es el color un poquito más oscuro es un poquito más cobre pero tiene un brillito tan tan bonito estos iluminadores de Charlotte Tevery normalmente siento que te dan un brillo pero es un brillo bastante elegante no te enfatizas textura y te duran muchísimo tiempo en el rostro y hablando de brillo estos son los iluminadores de Artist Couture este es en el tono Illuminati los iluminadores son preciosos pero tienen bastante partícula de glitter así que si a ti no te gusta ese tipo de iluminadores tal vez estos no vayan a ser para ti también tengo el tono Double Tick y este me gusta mucho porque es un iluminador como tipo rosadito pastel se ve muy muy bonito como les digo súper intensos duran muchísimo tiempo en el rostro y por último tengo el tono Broadway este lo tengo nuevo entonces este lo voy a poner en el giveaway y solamente me voy a quedar el pequeño el siguiente iluminador que tengo aquí es este Tebeca y este es el Shimmer and Skin Perfector en el tono Rose Gold a mi este iluminador me gusta mucho utilizarlo durante el tiempo de verano como pueden ver el tono es un poquito más oscuro pero es un brillo tan tan bonito especialmente cuando tienes la piel bronceada o si tienes un tono de piel un poquito más oscuro este tipo de iluminadores tienden a verse muy muy bien otro iluminador que en su tiempo fue muy famoso aquí en YouTube es este de Laura Geller en el tono Gilded Honey este también fue uno de esos iluminadores bastante intensos muy bonitos un color oro precioso y hablando de clásicos este de Anastasia en colaboración con Anne Breezy yo estoy segura que ustedes ya han visto este iluminador pero así es como se ve el mío es precioso la verdad que no me arrepiento de verlo comprado de Kylie Cosmetics tengo dos iluminadores y al igual que con los coloretes y los bronceadores no los compres en precio regular espera que haga un sale este es en el tono Ice Me Out y este es en el tono Cheers Darling Cheers Darling es definitivamente un poquito más sutil Ice Me Out es bastante más metálico un poquito más intenso y el color es un poquito más claro pero los dos son muy bonitos de Too Faced tengo Fancy Pink Diamond Highlighter y este es un iluminador en color un poquito más rosado como les dije yo tenía cierta obsesión por los iluminadores rosados este es bastante similar al que les acabo de mostrar hace un rato pero no es tan intenso creo que este si me lo voy a quedar lo único que si hay que mencionar es que el packaging es bastante grueso y si ocupa bastante espacio pero de ahí en fuera es un iluminador precioso el siguiente que tengo aquí es este de Chanel y este es el Highlighting Powder en el tono DS Ivory Gold y la verdad que a mi me gusta muchísimo este iluminador pero si hay que mencionarles que tiene bastante partícula de glitter y fue una de las cosas de las que yo estuve muy sorprendida la verdad yo no me esperaba que tuviera tanto glitter como tiene si lo puedes aplicar de una manera un poquito más sutil aplicar menos cantidad y también lo puedes intensificar aplicando un poquito más de producto Fenty Beauty tengo este duo que viene con el tono Afternoon Snack uno de los iluminadores es un poquito más intenso y el otro es un poquito más sutil estos son colores preciosos pero personalmente no los utilizo tan seguido ahorita porque estoy bastante pálida el siguiente que tengo aquí es este en el tono Trophy Wife y a mi este iluminador a pesar del tono que tiene me gusta mucho hace que mi piel se vea como tipo glass y el último que tengo aquí es otro duo y este es un poquito más icy un poquito más frío pero también tiene bastante brillito y se ven muy muy bonitos a mi la verdad que la formula en estos iluminadores me encanta dura muchísimo tiempo en el rostro el siguiente que tengo aquí es este de Offer y este es el highlighter en el tono Rodeo Drive estos iluminadores son cremosos intensos mentálicos igual en ese color un poquito más champagne oro el siguiente es este de Stila este es el Heaven Hue highlighter en el tono Luminescence y estos iluminadores son preciosos tienen una consistencia tan extraña o sea cuando los tocas se sienten como si fueran un gel se siente frío pero cuando en cuanto lo aplicas es totalmente un polvo y es un polvo bastante metálico este es en un tono un poquito más rosita pero la verdad que me encanta la formula de la misma línea tengo el tono Brilliance este es mi favorito como pueden ver lo he utilizado bastante igual tiene una consistencia preciosa y el tono es tan tan hermoso me gusta muchísimo este también se queda Tenabla Cosmetics tengo el Skin Glazing Glow Powder y este es en el tono Privilege y este es literal lo que dice un glass powder que te hace que tu piel se vea tipo vidrio te da un brillo tan tan bonito la consistencia del polvo es preciosa cuando lo tocas se siente como si fuera una crema pero una crema densa y cuando lo aplicas en el rostro se ve divino no enfatiza textura el tono es precioso a mi la verdad que me encanta este fue el primer iluminador de NABLA que yo probé y la verdad que quedé encantada de Milk Makeup tengo este Flex Highlighter en el tono Ice y este iluminador es intenso metálico al principio cuando haces el swatch no se ve como si fuera ser la gran cosa pero en el rostro si se ve bastante más metálico son unos iluminadores cremositos duran mucho tiempo en el rostro y la verdad que me gustan muchísimo jamás en navidad te vas a acabar uno de estos otro iluminador que es precioso es este de Milk Cosmetics y este es el Star Gaze Highlighter cuando lo abres así es como se ve y el polvo es bastante finito el tono es un poquito más tono menucutón no es tan metálico como el de Milk Makeup pero la verdad que es un iluminador precioso y ahora de MAC tengo estos tres iluminadores el primero es en el tono Whisper of Guilt y estos son de los Extra Dimension Powders estos polvos igual se ven súper cremositos súper metálicos duran muchísimo tiempo en el rostro el siguiente que tengo aquí es el Soft and Gentle y este iluminador fue muy muy famoso hace muchísimo tiempo fue uno de los primeros iluminadores en ese tono como tipo Rose Gold es muy muy bonito y el último que tengo aquí es en el tono Global Gold este yo lo utilicé bastante antes tenía como un Little Pump y ahora como pueden ver ya no tiene nada está plano de tanto que lo utilicé hubo un tiempo que este era el único iluminador que yo utilizaba es un poquito más oscuro pero normalmente yo lo utilizaba o sea en todo el rostro te da un brillito tan tan bonito y hemos terminado con la tercera caja ahora vamos con todos los iluminadores que estaban sueltos vamos a comenzar con este de Patrick Ta este es el Face Gloss en el tono She Gives Me Life y este es un producto nuevo no tiene mucho que lo compré de hecho pero la verdad que estaba muy entregada a mí me gusta mucho ese efecto tipo mejilla mojada y tiene una consistencia muy muy ligerita se siente muy bien este tipo de iluminadores a veces es un poquito difícil escogerlos porque como son en esa textura un poquito más como tipo un bomb a veces tienen a ser un poquito más pegajosos y es un poquito difícil de llevar especialmente cuando llevas el cabello suelto entonces ya les iré contando qué tal me parece el siguiente iluminador que tengo aquí es este de Urban Decay y este es el Naked Illuminator este iluminador yo ya llevo bastante tiempo con él o sea bastantísimo siempre que hago una purga le hago el swatch y veo lo bonito que es porque miren es precioso pero si soy honesta nunca nunca de los nunca lo utilizo la verdad que las únicas veces que lo he utilizado es simplemente para hacer un swatch tiene unos brillitos un poquito muy grandes y tienden a enfatizar la textura entonces por eso es que normalmente no lo utilizo pero esta vez ya definitivamente se va el siguiente que tengo aquí es este de RMS Beauty y este es un duo viene con un colorete y un iluminador el iluminador es en el color Lost Angel cuando le haces el swatch no se ve como si fuera la gran cosa la verdad el swatch no le hace justicia a lo bonito que es pero cuando lo aplicas en el rostro se ve precioso de hecho yo este lo mostré en mi video de recomendaciones de Sephora y sigo recomendándolo porque la verdad que me encanta de la farmacia tengo estos de Airspun este es un iluminador suelto y es en el tono Snow Glow estos iluminadores son preciosos tienen el polvo super finito te dan una pigmentación muy muy buena y la verdad son bastante asequibles entonces un iluminador de estos nunca en la vida te lo vas a terminar y la verdad que son hermosos el siguiente que tengo aquí es este de Farsali y este es un iluminador como una gelatina yo no soy muy fan de este tipo de consistencia porque como pueden ver si lo utilicé bastante en su tiempo el color es muy bonito pero desafortunadamente este tipo de iluminadores no duran mucho tiempo ya que pues obviamente se secan y se hacen feos entonces este lo voy a tirar a la basura un iluminador que no voy a tirar a la basura y me gustó mucho es este de Estée Lauder y este es el Brown Scottish normalmente ellos hacen un iluminador de edición limitada cada año y este lo compré si no me equivoco hace dos años el color es precioso pero como pueden ver pues obviamente es un poquito muy oscuro para mi normalmente lo utilizo en el verano y se ve divino entonces este también se queda el siguiente iluminador que tengo aquí es este de Wet n Wild y este fue en la colaboración con Redmond Rock este iluminador viene con dos lados un iluminador es un poquito más metálico y se ve muy bonito pero el otro lado es una brillantina o sea el color se ve bien pero es bastante rasposa y no se ve muy bien en el rostro a mi la verdad no me gusta entonces este si lo voy a sacar si lo voy a dar a alguien más que tal vez le pueda dar partido otro iluminador suelto es este de Juvia's Place y la verdad que yo no lo utilizo tiene una fórmula preciosa el polvo es finito se ve muy muy bonito en el rostro pero si soy honesta jamás en la vida lo he utilizado y pues prefiero dárselo a alguien más el siguiente iluminador es el Mega Jelly de Wet n Wild y este es otro iluminador en esa misma fórmula Jelly nunca lo he abierto y la verdad no me interesa quedármelo porque no quiero que me pase lo mismo que con el de Farsali entonces como está nuevo prefiero regalárselo a alguien más el siguiente que tengo aquí es este de Jeffree Star y este es el Skin Frost en el tono Beach Goddess este iluminador se echó a perder no sé por qué le pasó esto la consistencia no es la misma te lo voy a tirar a la basura no tengo mucho tiempo con él lo cual se me hace raro pero en fin el siguiente iluminador es este de Dior y este lo tengo en el tono 03 este es otro iluminador en ese color oro muy bonito consistencia preciosa una pigmentación muy bonita se ve muy bien en el rostro no te enfatiza textura ni nada por el estilo súper recomendado el siguiente es este de MAC y este fue de la colección de Selena del año pasado este es el Extra Dimension Skin Finish en el tono La Leyenda y la flor que tiene por dentro es preciosa el polvo igual que todos los otros iluminadores de MAC muy cremosito muy bonito súper pigmentado otro de Makeup Revolution que me gusta mucho es el Highlighted Reloaded en el tono Just My Type este iluminador es muy muy bonito no tiene nada de particular de glitter es metálico pero no es ni muy intenso ni tampoco muy sutil creo que se encuentra el punto medio se ve muy bonito en el rostro y dura muchísimo tiempo estos también son súper asequibles totalmente recomendados el siguiente que tengo aquí es este de ELF y esto fue en colaboración con Nevella Noir y este iluminador es precioso súper metálico a pesar de que es un polvo cuando le haces el swatch se ve como si fuera líquido súper metálico muy bonito me gusta mucho el tono siento que le va muy bien a mi rostro el siguiente iluminador que tengo aquí es otro de Wet n Wild y este también es un iluminador suelto me gusta es un iluminador bueno pero ya llevo mucho tiempo con él y la verdad casi no lo utilizo es un poquito más clarito entonces no este no lo voy a ver el siguiente que tengo aquí es este de J.Cat Beauty y este es el Pearl Luminizer y este es muy parecido al polvo que les mostré de Jaclyn Hill donde que si te da un iluminado pero no es un iluminador que tenga mucho color mucho brillo ni nada si quieres algo súper súper y digo súper sutil este es el iluminador para ti lo único que a mí la verdad no me gusta es el empaque y esa es una de las razones por las que casi no lo utilizo pero de ahí en fuera este iluminador súper recomendado súper asequible muy muy bueno y finalmente el último iluminador que tengo aquí es este de Iconic London y este es en el tono original este iluminador es precioso otro iluminador que te vas a ver como el hombre de hojalata pero este tipo de iluminadores me gustan mucho para utilizarlos debajo de bases de maquillaje que son bastante mates que son bastante de alta cobertura entonces este también se queda y finalmente hemos terminado voy a acomodar todo y ya les muestro y así fue como terminó el cajón aquí tengo todos mis iluminadores junto con todos mis coloretes pero estoy muy contenta porque de hecho puedo ver absolutamente todo lo que tengo sé que todo lo que tengo son cosas que me gustan mucho ahora para lo que me voy a deshacer hice diferentes piles estos son los que voy a tirar la basura ya son viejitos ya no los quiero estos son iluminadores en crema esos los voy a donar estos son los iluminadores que son nuevos que voy a poner en el giveaway y aquí están todos los otros iluminadores que yo usé pero no se van a quedar en mi colección en total son 25 iluminadores los que voy a sacar y estoy muy muy contenta porque me estoy deshaciendo de cosas que normalmente yo ya no uso entonces espero que les haya gustado este video espero que haya sido de su agrado no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima adiós